Saludos loconas y locones, yo soy el locon gamer y hoy les traigo lo que son noticias 3x1 Vamos a ver que hay 3 temas muy interesantes Hablaremos de Windows 10 que supuestamente hay rumores que todos los videojuegos de Xbox One van a correr en esta plataforma También vamos a hablar de Fortnite que pierde un 48% de ingresos al parecer por APOS Legends Y por último hablaremos de Michael Pachter que dice que Amten ha sido negativamente criticado por ser evaluado en PC Pues bien, dejando todo claro, vamos Mumbu, vamos allá Muy bien, vamos a empezar con estas noticias 3x1 Bueno y el primer tema que vamos a abarcar es relacionado con Microsoft y su Windows 10 Ahora salen estos rumores que supuestamente todos los videojuegos de Xbox One se podrían jugar en Windows 10 Entonces no solamente los Play Anywhere, ya saben que solamente estos se podían Lo que tenían esta opción de Play Anywhere Entonces que al parecer esto irá más lejos Y es que Microsoft actualizaría supuestamente Windows 10 Para que corra cualquier videojuego de Xbox One Entonces que podría jugar Ninja Gaiden 2 Mmm, interesante esto Entonces, locones y locones Esto realmente, ¿qué puedo decir de esto? Todo lo que sale últimamente relacionado con Microsoft Es como si, no sé, realmente Es como si va a dejar las consolas Es como que se quiere expandir más de la cuenta Que Nintendo Switch, que PlayStation 4 Eso no se lo cree ni Dios Lo de PlayStation que llegará Xbox Game Pass a una consola de Sony Eso es mentira Pero de Switch es más creíble Y ahora esto, ¿qué estará pensando Microsoft realmente? Si esto es verdad, ¿eh? Si esto es verdad Al parecer ya quiere unir, sí o sí Lo que es su Windows 10 con Xbox Que sea una sola plataforma Que no haya, por ejemplo, que no haya ataduras Sino que sea compatible 100% Parece ser que quieren que Windows 10 tenga más videojuegos Quieren poner como su Windows 10 más sólido En cuanto a esto de videojuegos Quieren que sea una plataforma gaming para los jugadores Que den el paso ya a Windows 10 Mucha gente dirá Bueno, locón, ¿pero qué gana Microsoft con esto? Se le irán la mayoría de, por ejemplo, de exclusivos que tenía Pero realmente es que siempre lo he dicho Y siempre lo diré Para Microsoft, como compañía, será siempre más importante Windows Ya sea Windows 10, ya sea el Windows que sea Por encima de Xbox Porque es lo que le da de comer Es lo que hizo grande a Microsoft Que es Windows Nunca va a dejar Windows por Xbox Es la realidad Y si tiene que hacer crecer Windows Con esto lo hará Porque realmente tiene que cuidar a su bebé Y su bebé es Windows Entonces que esto puede ser creíble ya Porque si hay Play Anywhere Entonces, ¿por qué no hacerlo de base? Aunque solamente son con los videojuegos de Microsoft Que un usuario, por ejemplo Un Xboxer No se puede enojar Porque ya está el Play Anywhere Rackdown se juega en PC Halo 6 se jugará en PC Gears of War 4 se juega en PC El 5 se jugará en PC Bueno, los viejos no, algunos Pero con esto se podrían jugar ya en PC Entonces, realmente no sería algo nuevo Lo nuevo sería que se va a jugar todo en general De Xbox One en PC Entonces, ¿qué habría que ver? Son rumores Pero tampoco lo veo algo descabellado Pero ya saben, todo lo que sale últimamente es rumores Pero esto puede ser cierto Porque ya está Play Anywhere Entonces, ¿qué harían Windows 10 compatible un 100% con Xbox One? En cuanto a videojuegos, en cuanto a todo Pero ya se verá Pero al parecer Microsoft estaría apostando fuertemente Según los rumores Por Nintendo Switch y el PC Y su consola Que ya veremos cómo serán Una seguro será 100% digital Y otra con formato físico Y habría que ver con esto del streaming Pues bien, vamos con el siguiente tema Muy bien, vamos con nuestro segundo tema Y es relacionado con Fortnite Al parecer está pasando por malos momentos El videojuego de Epic Games Y estamos hablando que ha descendido un 48% Casi un 50% de sus ingresos Respecto al año pasado Al parecer el fenómeno A-Pass Legend está causando problemas A Fortnite Al parecer mucha gente ha dejado de lado El videojuego de Epic Games Y se está jugando el A-Pass Legend Entonces que no está consumiendo lo que consumía En el videojuego de Fortnite Y seguro lo está consumiendo En este A-Pass Legend Que la verdad salió de sorpresa Nadie se lo esperaba sin mucho marketing Claro que Yegan compró O pagó a youtubers Y a streaming para que jugaran Ya saben la publicidad que se le hace a todo videojuego Pero el videojuego con todo y todo es bueno También hay que decirlo claro Yo soy una persona clara, muy clara Lo que es el A-Pass Legend Es una copia de lo que es el Battlegrounds Pero fusionada con esto de Overwatch Pero tiene su estilo Tiene su esencia Y está bien esto de A-Pass Legend Pero toma referencia de otros videojuegos Que no es que creó todo Pero por lo menos se diferencia mucho de los demás Es totalmente distinto Hasta ahora un escuadrón de tres siempre Entonces que habría que ver Seguro llegarán nuevos modos Pero es totalmente distinto Hay gente que cree que yo soy un hater De Fortnite Y no es así Yo digo la realidad Lo que pasa es que a la gente le duele la verdad Estoy diciendo Que A-Pass Legend Le pagó a youtubers Desde el primer momento Lo dije Que hizo publicidad con esto también Pero no Si lo digo de Fortnite Soy un hater Si lo digo que el Fortnite copia Soy un hater Pero estoy diciendo que A-Pass Legend Pero estoy diciendo que A-Pass Legend Es una copia del Battlegrounds Quedan agradecerlo mucho Porque por este videojuego Darán lo que es El pase de batalla De la temporada 8 Por el fenómeno de A-Pass Legend Sin A-Pass Legend Ustedes la gran mayoría Tuviesen que pasar por caja Pero gracias a la competencia Y a A-Pass Legend Van a tener el pase de batalla gratuito Por eso yo siempre lo he dicho Y siempre lo diré La competencia realmente es positiva A la hora de esto del usuario Porque realmente uno se puede aprovechar de esto Pero hay muchos que son tan fanboy Que ya quieren que A-Pass desaparezca De la nada O que desaparezca Fortnite No Realmente tiene que haber competencia Para que cada usuario De cada videojuego Se aproveche Cuando las compañías Se bajen los pantalones Pues bien Ahí lo tienen En lo que es Fortnite Ha descendido un 48% Casi un 50% De sus ingresos Vamos con el siguiente tema Muy bien Vamos con este último tema Ya para finalizar Estas noticias 3 por 1 Y tenemos que El mero mero Si Michael Pachter Ha hablado sobre Anten Y dice que realmente Lo están llenando a negativos Porque se analizó El videojuego En PC Que si hubiese sido En consolas Todo sería Totalmente distinto Que hubiese tenido Más nota Siendo sinceros Locones Miren ahí En pantalla Como pueden ver Estamos en Metacritic Vamos a ver Si lo que dice Michael Pachter Es verdad Porque según él Dice que las versiones De consola Hubiesen funcionado Mejor Los análisis Vamos a ver Cuantos análisis Hay Y si realmente Son positivos Porque es lo que Dice este hombre Ya saben que en PC Se lo están comiendo Frito El videojuego Se lo están Merendando Vamos a la versión De Xbox One Vamos a ver Tiene Solamente 3 críticas Tiene Solamente 3 críticas De la prensa Y son Negativas Son negativas Y por los usuarios 27 13 Y 55 Positivas Que tiene Un 3.9 Esto no significa Nada Pero estamos viendo Lo que supuestamente Michael Pachter Dice Muy bien Vamos a ver Lo que dice esta Que seguro está Si me la lee Vamos a ver Vamos Trabaja Google Un buen caldo De cultivo Para un buen Juego de futuro Pero aún Tiene que madurar Para ganar El apoyo De los jugadores Lo que dice Que se ve Que es un videojuego Que a futuro Será grandioso A futuro Pero se está Evaluando La versión Base La versión Que ha salido Es como cuando La prensa Justificaba Lo de Street Fighter V Que decía Que en un futuro Iba a mejorar mucho Entonces No me hable De un futuro Hay que analizar Lo que está presente Cómo sale el videojuego Vamos a ver Bueno esta es la versión No no Esta es la versión Ahora vamos Para Playstation 4 Muy bien Aquí Tiene tres críticas También Tres críticas Tiene La misma Pone lo mismo Y le ponen Realmente Ya saben Amarillo Todo Los usuarios Se lo están comiendo Vivo también Entonces Que no veo realmente Donde Pacter Dice que las versiones De consola Tendrían mejores puntos Si solamente Tiene tres reviews Y están En amarillo Esto es La realidad Pues bien Locones Hemos terminado Con estas Noticias Tres Por uno Me escribe En los comentarios Respecto a cualquier Tema El que más Te interese Pues bien Si te gusta Mi canal Si te gusta Mi contenido Te invito A que te suscribas Yo soy El Locongamer Digo hasta luego Me quite A que a loquear Por ahí Hasta la próxima Bye Bye Tema 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 Gracias por ver el video.